Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La selección mexicana de fútbol, Sub-22, jugó este fin de semana en la ciudad de Celaya como parte de su preparación rumbo al preolímpico que se realizará el próximo año en Guadalajara y donde buscarán su boleto a Tokio 2020, tratando de hacer un buen papel como lo lograron en Londres 2012 cuando se alzaron con la medalla de oro. El rival fue precisamente el cuadro japonés quien traía entre sus figuras al que está llamado a ser la próxima estrella del Barcelona, el número 10, Hiroki Abe, aunque en este duelo particularmente no pudo demostrar mucho de su talento. Los mexicanos generaron oportunidades interesantes en el arco nipón, pero no pudieron concretar, sin embargo los elementos de León, José Juan Macías y Jesús Godínez estuvieron muy participativos. El arquero del Veracruz, Sebastián Jurado, también tuvo una buena actuación con el equipo mexicano. Los que sí tuvieron una gran noche fueron los seleccionados del Tri Mayor, quienes consiguieron una importante victoria ante el Némesis en el continente, el otro gigante de la CONCACAF, el equipo de Estados Unidos. El marcador fue de 3 goles por 0 y el encargado de abrirlo fue Javier El Chicharito Hernández, tras un centro del Tecatito Corona. El segundo tanto fue Obraderic Guterres, quien tuvo que dejar la concentración por su lesión y finalmente la cuenta la cerró el jugador del Galaxy, Uriel Antuna. Así el cuadro mexicano se encuentra listo para encarar a la selección de Argentina en esta fecha FIFA, donde el Tata Martino una vez más demostró que lleva buena mano con el equipo tricolor. Los que regresaron a la actividad este fin de semana fueron las Abejas de León, quienes disputaron su primer duelo de pretemporada ante los aguacateros de Michoacán en la ciudad de Morelia. Aunque no se ha visto mucho del equipo en estos días, los dirigidos por José Pepo Martínez comenzaron así una serie de partidos amistosos que tendrán antes de comenzar el torneo el próximo 20 de septiembre. Además, se medirán en casa ante soles de Mexicali y capitanes de la Ciudad de México. Los Esmeraldas de León tuvieron actividad en el duelo amistoso que tenían pendiente ante los rayados de Monterrey en los Estados Unidos, ambos equipos con bajas importantes. En el caso de León, 10 jugadores que participan con sus selecciones por todo el continente. La fiera se puso adelante con anotación del recién recuperado Leo Ramos, aunque los rayados le dieron la vuelta al marcador, con tantos del holandés Vincent Jansen y el juvenil Daniel Parra para llevarse el duelo 2x1. Pues ya esta semana se reanuda la actividad del fútbol en la Liga MX, por lo pronto los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en zonafranca.mx. ¡Gracias!